Muy buenos días a todos y sean bienvenidos de vuelta a mi canal. Esta vez continuamos con Pokémon Soul Silver y estamos donde lo dejamos en el capítulo anterior, ¿verdad? En que curamos a Anfi, ¿verdad Anfi? Ya estás curadito. Y nosotros podemos irnos directamente hacia el gimnasio de Jasmine. Jasmine. Bueno, Jasmine. Jasmine, de verdad. Jasmine en... No me gusta para nada. Vamos aquí. Siguiente. Planta baja. Genial. Vamos a ver cómo hacemos para irnos. Porque honestamente... Oh, Dios mío. Baoba. Baoba. Buenas, soy Baoba. El guarda. Oh, el de las zonas de Tafari. Por fin hemos abierto. ¿Sabes dónde estamos? En Ciudad Orquídea. Tiene una entrada por las rocas, ¿no? Pues si la atraviesas y caminas un poco, nosotros estamos justo ahí. Estaremos al final de todo. Pero eso, no quita que vengas a vernos. No te arrepentirás. Es una zona de captura. Es una zona de captura. Y eso me cae muy bien. ¿Verdad? Me pregunto si será justamente... ¿Cómo se dice? Me pregunto si será justamente donde... Aquí, en esta ruta. La ruta 40, ¿verdad? Esto que está acá. Sí. Tiene que ser esta la zona de Tafari. Vamos a ir a la zona de Tafari para ver primero. Vamos a ver. Dime, ¿cómo? ¿El primero soy yo? He estado aquí haciendo cola sin dormir para ser el primero. En probar el frente de batalla. Si no te importa estar en segundo lugar, pues... Puedes ponerte detrás de mí. Ah, ok. No es aquí. No es aquí. Pensé que era aquí. Ciudad Orquídea. Ya va. Vamos a usar el Pokéjir. Creo que por primera vez. Aquí. Ciudad Orquídea. Ajá. Olivo. ¡Ah! Es acá. Bueno. Podemos hacer un vuelo rápido. Sí, vamos a ver. Vamos a hacer un vuelo rápido aquí. A ver. Quiero... Quiero alargar mi sufrimiento con esta entrenadora. Que de verdad me va a hacer sufrir bastante. What? Booth. Es que yo dije, eso parece un Hengar ahí. Perdón, un... Un... Un Hunter. Yo, parece un Hunter. ¿Qué hace un Hunter ahí abajo? No, es un... Es un bug. No es un Hunter. Aquí está la pequeña... La pequeña ciudadana. ¿Ok? Este es, amigo, ¿verdad? Y tú me tienes que decir algo. Al romper las piedras... De ahí... Al norte del pueblo encontrarás diversos objetos. Pero... Para eso tus Pokémon deben aprender Golpe Roca. Ah, ok. ¿No eras el sujeto tú? Oh. Aquí está Suicum. Vamos a ver qué es lo que quiere Suicum. Ajá, 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 ajá. Wow. Eusain. Hola, Josué. Bueno, Eugino, Eusain. No se trata... No se trataba de Suicum. Solo puedo fijarme un poco. Pero creía haber visto a un Suicum corriendo. Sobre las olas. Suicum es bello y grandioso. Corre por los pueblos y caminos a unas velocidades increíbles. Es maravilloso. Quiero ver un Suicum de cerca. Estoy decidido. Lucharé contra ti para ganarme el respeto de Suicum. Venga, o sea, luchemos. Qué bueno que no hice esto antes de leviar. Porque seguramente me va a destruir, ¿verdad? Drowsy, nivel 25. Yo soy nivel 30. Tengo unos ni cuantos niveles de ventaja, ¿verdad? Vamos a hacerle tiniebla. Vamos a ver cuánto le quitamos con tiniebla. ¡Wow! Calambre, 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 calambre. No me anules, tiniebla. Ya me anuló, tiniebla. Golpe bajo. Vamos a ver. Pero falló. Y me duerme, ¿verdad? Diego, por favor. Por favor. Es un nivel 25. No te dejes intimidar por un nivel 25. Diego está durmiendo. Come sueños. Esto sí me preocupa. Voy a tener que cambiar de Pokémon porque come sueños, de verdad. Qué dolor de... ¡Dios mío! Trasero. Silver. Vamos con Silver, que quiero ir entrenando poco a poco a Silver. Porque de verdad me gustaría tener mi umbro. De verdad me gustaría tener mi umbro. Confusión. Sin ningún problema. Vamos acá. Vamos a hacerle mordisco. Qué bueno que tengo mordisco. Drowsy, mordisco. Uff. Uff. Tan cerca. Pero retrocedió. Ajaja. Adiós, Drowsy. Adiós, Drowsy. Nos vemos. Después. Vamos a ver qué es esto. Diego, Diana... Ok. Electro. Sí, vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a usar a... A Rosy. Rosy debería poder contra... Ese Electro. Electro. Vamos. Magnitud. Bomba Sónica. Bueno, Bomba Sónica me va a pegar fuerte, pero no tanto, ¿verdad? Eso es. Magnitud 10. Aquí sacamos 10 de 10. Eso es. Volpe crítico. Excelente, Rosy. Excelente. Excelente, excelente, excelente. Vamos a ir ganando aquí un poquito de experiencia. Haunter. Sí, vamos a cambiar de Pokémon. Haunter, 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 Haunter. Vamos con GTO. GTO de verdad... Wow. Me molesta un poquito porque no me acuerdo si evoluciona a nivel 32 o a nivel 36, pero... El pobre GTO ya debería estar evolucionando. Mordisco. Maldición. Bueno. Esto es lo mismo que dije en el gimnasio Pokémon. Si usa maldición... Está perdido. Está perdido porque... Ya se quitó la mitad de la vida y yo por lo menos aseguro que el mordisco le iba a quitar la mitad de la vida. Genial. Le ganamos a... Oh, Dios mío, se me olvida el nombre porque yo le digo Eugene. Porque yo cuando leo sus nombres digo Eugene. Eres formidable, Josué. Creo que empiezo a entender por qué Suicun se ha interesado por ti. De todas formas, no pienso dejar de ir tras él. Es muy probable que tú y yo volvamos a encontrarlo. Otra pelea más. De verdad. Qué dolor. Qué dolor. Y bueno. Aquí debería estar la zona Safari. ¿No? Paso Cantilabo. Bien. ¿What? Ah, ok. Por acá. Debe decir, ¿para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Para acá. Para acá. Aquí. Wow. De verdad que esta es la primera vez que lo veo. Honestamente. Yo voy a ser honesto. Yo primera vez que veo toda esta parte porque yo, como les dije, no jugué nunca la remasterización. Yo jugué fue el de cartucho, el viejito. Has llegado justo a tiempo. Empezaba a aburrirme un poco. ¿Por qué nos combatimos? Wow, amigo. En serio. Vamos a ver. ¿A quién tengo de primero? Bueno, un Doom Sparks. No me debería preocupar por un Doom Sparks. Pero igualito Diego está dormido y malherido. Así que voy a tener que hacer un cambio obligatorio. Vamos a cambiar por GTO. Cambio es totalmente obligatorio. Desenrollar. Golpe crítico. Ah, Surf. Vamos con Surf. Este Surf debería eliminar ese Doom Sparks, pero... Pero de ya. Genial. Wow, golpe crítico también. Pero hoy es el día de los críticos, aparentemente. Hoy es el día de los críticos. Genial. Otro Doom Sparks. Vamos a seguir luchando. Vamos a llevar a GTO a nivel 30 porque probablemente sea uno de los pokémones que voy a utilizar contra ese X-Phillips. La verdad que X-Phillips me tiene preocupadito, pues. Desenrollado, ¿no? No, sin problema. Sin problema. Ese Doom Sparks se va a ir, pero de ya. Aquí no hay ningún problema. Ajá, debilitado. Y vamos a subir a nivel 30. Vamos a subir a nivel 30. Esto también lo hago, dirán... Unos personas dirán, pero ¿por qué no te fuiste directamente al gimnasio? No, no, no. Tengo que ir entrenando. O sea, el gimnasio está a nivel 34 o 33, creo. O sea, entre 34 y 33. Yo no puedo... O sea, esos niveles no me los voy a sacar de la manga porque todavía me falta toda la parte del gimnasio de hielo. El gimnasio de tipo hielo, eso... Nada más tiene un solo nivel de diferencia de Yasmín. Y no puedo, no voy a obedecer las reglas del log. Y me voy a tener que... ¿Cómo se dice esto? ¿Volver a crear un equipo completo para nada más ese gimnasio? De verdad que no. ¿Olvidar otros movimientos? Sí, vamos a olvidar otros movimientos que estoy aprendiendo. Triturar. Un gran movimiento para... Eh... Quitar mordisco y poner triturar. Triturar es la evolución del mordisco. Eso es. Triturar. Genial. Y le he ganado al montañero. Amigo, de verdad. Evoluciona a nivel 30. Wow, pensé que evolucionaba a nivel 32. O 30. Este debe ser el starter que evoluciona más rápido. Bueno, sí. Me cae en el starter que evoluciona más rápido. ¿Por qué? Wow, no me acordaba. En serio, mi mente pensaba que era 32. Bien. GTO ya es un Feraligar. De verdad, bastante, bastante potente. Agilidad, no. No quiero aprender agilidad. Mantener movimientos antiguos. No, gracias. No me interesa aprender agilidad por el momento. Y vamos a irnos de aquí. Aparentemente, esto va a tener bastantes batallas, bastantes cosas por hacer. Este, surf. Y cosas que implementar. Esto lo voy a dejar para explorar luego. No sé si es que lo tengo que hacer o no. Simplemente que como me llamaron, fui. Pero por lo que veo, es larguito. Ya les dije, no. Este, esta cinta no... No he jugado la remasterización. Pero sí he jugado la cinta original. Y esto ya es parte de fuera totalmente de la original. Así que no sé qué tan largo o tan corto sea. Así que vamos a ir dejándolo por aquí. Y vamos a ir al gimnasio Pokémon. Vamos a usar a Byron. Vamos a usar Vuelo. Y vamos a irnos al gimnasio Pokémon. Cualquier cosa, déjenme siempre en los comentarios. Si tengo que ir por aquí. Pero dudo que tenga que ir por aquí. Ya lo de verdad, de verdad, lo que sigue es. Le venzo a Yasmin. La derroto. Después de eso, me toca irme por el otro lado. De la ciudad del gimnasio Fantasma. Y cuando me vaya del otro lado del gimnasio Fantasma. Toca el gimnasio... Todo el evento del Gara 2 Rojo. Este... El Team Rocket. Y el gimnasio de hielo. Así que... Esto puede ser que se... No sé si se hará para ahorita. No sé si se hará para ahorita. No tengo ni la menor idea. De nada, amiga. Por favor. Gracias por devolverme tu Pokémon. Y vamos a irnos de aquí. Vamos a irnos de aquí. Y voy a ver qué es lo que tenemos que hacer. ¡Oh! ¡Viene el Akayo! ¡En serio! No me acordaba de esto. De que... También se lo pusieron nuevo. No puedo creer que esto se lo acaben de poner nuevo también. Sin duda estás a punto... Estás a punto para este gimnasio. Sé que aún no lo has hecho... No lo has dado todo. Pero un gimnasio es algo serio. Lucha con todas tus fuerzas. Ah, ok. Ok. Vamos a cambiar de Pokémon porque... Tengo miedo. Tengo miedo. De verdad. Tengo miedo. Vamos a... Usar a... Peraligar. Por el momento de primero. Por favor. No me vas a decir que tengo que pelear contigo. TG. Ya hemos visto tu potencial en el Faro. Ahora te toca enfrentarte a Yasmin. Cuenta con mi apoyo. Ah, ok. Genial, genial. Era agente del Faro. Y vamos a ir contra Yasmin. Yasmin. Gracias por ayudarnos en el Faro. Pero... Esto es distinto. Deja que me presente como es debido. Soy Yasmin. Bueno, Yasmin. La líder del gimnasio. Los Pokémon que uso son del tipo... ¡Tachán! ¡Acero! ¿Sabes algo del tipo acero? Son Pokémon muy duros y fríos. Y con una fuerza abrumadora. Y pocas debilidades. Y con mucha fuerza. No pienses lo mismo. ¿No piensas lo mismo? O sea, en ese sentido era una pregunta. Bueno, Yasmin. De verdad. Espero poder darte una baliza. Espero. Porque... Lo ideal es que hubiera tenido Pokémon de tipo fuego. Pero no los tengo. Y yo sé que es Veteo. Y me tengo que enfrentar a un Magnemite. Eso es... No. Un no pero brutal. Un Magnemite. ¿Qué uso contra Magnemite? ¿Qué uso contra Magnemite? Byron no me va a aguantar. No me va a aguantar. No me va a matar Silver. Utilizo Silver. Vamos a utilizar a Silver. Vamos a usar a Silver para aguantar un golpecito. Un golpecito eléctrico. Voy probablemente. Onda Trueno. Me va a paralizar. Oh, Dios mío. Esto se pone cada vez más rudo. Parálisis. Sin ningún problema. Parálisis. Yo tengo ataque rápido, látigo, mordisco. Probablemente mordisco. Rayo. Vamos a ver cuánto me quita con rayo. Silver. ¿Cuánto me quita con rayo? Rosy. Rosy. Por favor. Vamos. Él va a usar rayo. Tiene que usar rayo. Es imposible que use bomba sónica justamente ahorita cuando yo estoy seguro de que no. Exacto. Usa rayo. Genial. Rosy. Por favor. Desenrollar. ¿Tendrá levitación? ¿Tendrá levitación? ¿O robustez? Desenrollar. Vamos con desenrollar. Vamos con desenrollar. No me confío de que tenga el... Oh, Dios mío. No es muy eficaz. Supersónico. Por favor. Lo mejor que puede pasar es que te confunda. Lo mejor que puede pasar es que te confunda. Confúndete, 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 confúndete. No quiero arriesgarme. No quiero arriesgarme a esa bomba sónica. No quiero arriesgarme a esa bomba sónica. Rosy está confunso. Esto me está... Eso es. Eso es. Vamos a ver. Bolsa. Vamos a usar una poción. Vamos a usar una poción. Bueno, una superpoción. Vamos a usar una superpoción en Rosy. Porque quiero darle la superpoción a Rosy. Y después quiero literalmente lanzarle una magnitud. Bien. Bien, 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 bien. Falló, falló. Genial. De verdad que esto fue suerte. Fuerte, fue suertísima. Por favor, no te confundas, no te confundas, no te confundas. Magnitud. Magnitud 7. Pegó. No tiene levitación. Tenía robustez. Por lo menos le rompí la robustez. Es muy eficaz. O no me acuerdo si... Si Magna me aprende levitación, creo que sí. Creo que sí. Por si acaso yo me estoy confundiendo. Díganmelo en los comentarios. Stilix. Sí, vamos a cambiar de Pokémon. La idea de la cual yo saqué a Heiteo de primero era porque yo pensaba que Stilix me lo iba a sacar de primero. Pero no, no me sacó Stilix de primero. Vamos a ver. Stilix nivel 35. ¿Qué me estás contando? 35. Surf. Surf. 35. What? Wow. GTO. Aguante. Aguante el golpe que Stilix le vaya a hacer. Chirrido, gracias a Dios. Gracias a Dios. Por favor. Surf. Surf. Y elimina ese Stilix. La razón por la que le estoy bajando tanto es porque Stilix seguramente tiene una defensa estúpidamente rota. Pero tiene poca defensa especial. Así que lo acabo de destruir por Surf. Genial. Vamos a ver qué es lo último que me toca. Magna Magna. ¿Vamos a usar a Rosy? Que gracias a Dios lo curé. Como les dije, yo tengo permitido usar todas las funciones que me consigue y me encuentre cuando yo quiera. Siempre y cuando esté en combate. Siempre y cuando esté en combate. Esto siempre es así. ¿Ok? El acero que he templado con Tenso no puede... Hablas demasiado rápido, amigo. Magnemite. Supersónico. Fallado. Magnitud. 8. Ok, no es 10, pero es 8. Es bueno. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Genial. Genial. De verdad, Steelix nivel 35. Si no tuviera a GTO y la evolución de GTO, porque también está pegando fuerte es porque GTO evolucionó. Wow. Gracias. Eres mejor que yo, tanto en habilidad como en simpatía. De acuerdo, con las normas de la liga te concederé esta medalla. Josué ha recibido la medalla mineral a manos de Yasmina. De Yasmina. Vamos a llamarte por el nombre que te escriben aquí, pero no me gusta. Con la medalla mineral, incluso los Pokémon hasta el nivel 70 que hayas recibido te obedecerán sin recitar. Y también voy a darte esto. MT-23. Saben, ahora tengo una seria duda si el gimnasio de hielo de verdad está a nivel 36. Porque yo me había leído en la wiki, supuestamente que era a nivel 34 ese Steelix. Y ese Steelix estaba a nivel 35. 35 estaba el Steelix. Así que, por favor, déjenme en los comentarios en qué nivel va a estar el Pile of Wai. Creo que es Pile... Sí, Pile of Wai, porque no es Mamos Wai, porque creo que todavía Mamos Wai no existe. El Pile of Wai de... Del líder del gimnasio. El Pokémon golpea al Pokémon con la cola endurecida y... Oh, me está dando cola de acero. Cola de hierro, podemos decirlo así. No sé cómo se dirán... Iron Tidal. Iron Tidal. Eso es lo que me está dando. Pero bueno. De verdad. Vamos a ir dejando este capítulo por aquí, ¿verdad? Recuérdense siempre de comentar. Especialmente esta parte del gimnasio me interesa muchísimo. Que me digan lo del próximo gimnasio y lo del Team Rocket. No quería aleviar justamente mucho, porque como viene todo lo del Team Rocket, probablemente yo iba a aleviar bastante y no quería sobrepasarme de nivel. Pero me siento como que estoy mal de nivel. De verdad me siento como que estoy mal de nivel. No se olviden nunca de comentar, suscribirse, denle a like y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Gracias.